Los amigos bonos, a cura bizonzosa, con piti cordonos, alegro canta, canta, terra sarda, terra santa. Hacen de sus arnubes que explican sus billones, matú en un querubes y solman los errores. Viernes, sol, el lunes, un sol, ver los colores que ya se aguerran. Viernes, sol, el lunes, un sol. 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 Viernes, sol, el lunes, un sol.